Y va a haber un ganador, al que encuentre el último, va a ser el ganador de mil pesos Vámonos para adentro como quien dice, y pues vámonos, acompáñame, Jairo ¿Te escuchaste? Ay, mami, es la neta, güey Vamos para arriba otra vez, a lo mejor andan jugando conmigo, de que me voy por un lugar Fum, se esconden ellos ahí, ocupo de agarrarlos, donde se cambien de lugar, yo creo Acá, ya me acordé, acá en mi balcón no me metí Ahí, güey, que hay algo Ah, mira, güey, no mami, güey ¿Escuchaste un raro en el fondo, va? Que prometiste, que nunca me dejaría, amarme hasta el fin del tiempo, en las buenas y en las más ¡Qué raro, plegada! Aquí estamos en un nuevo video ¿De qué se va a tratar, pleones? De que aburra una casa Vamos a ir a una casa grande, gigante Vamos a jugar ahí, escondidas, extremas Así que, es de noche, plebada Vamos a jugar escondidas Nos vamos a divertir un rato Y pues, puro para adelante, así que no se despeguen si se quieren divertir junto con nosotros Y pues, acompáñenos, vámonos ¡Uh! ¡Que nos acompañen! ¡Sí! ¡Vámonos, pues, vámonos! Aquí viene con Puyuyuy, también el viejo, tope ese viejón El viejo El viejo Vamos a estar sacándole los videos, por ahí luego se viene una sorpresa para él Se lo vamos a dar Cuando menos se lo espere el viejo, le va a quedar la sorpresa Así que, trucha de Uyuyé Te tengo preparada una sorpresa y puro para adelante, vámonos Salud para toda la people Y vámonos, pues, escondidas, extremas Bueno, plebones, aquí llegamos, ¿cómo la ven? Aquí estamos Aquí va a ser la casa plebada, ahorita se la vamos a mostrar por dentro Así que, trucha, porque va a ser una escondida de extremas Y hay premios, es de todo, ahorita les voy a explicar, así que ¿Qué? ¿Vamos para adentro o qué? Vamos para adentro El chiquitín, aquí anda también ¿Cómo anda el Uyuy, pues? ¿Chingazo? Todo, el viejo Aquí lo traemos también, el viejo A divertirnos un rato A ver, a ver, plebones Echen el aire, echen el aire para que levante el portón Echen el aire, echen el aire Vámonos Espérense, espérense, vamos a dar un tour Todos juntos Vamos, vamos a meternos Bueno, pues aquí, ahorita vamos a dar las instrucciones plebadas Así que no se despeguen Porque la neta Se va a poner algo perro Algo perro, la neta A ver, plebones, plebones Vamos a dar el tour, pues Fuga para adentro Vámonos, ¿qué? Vamos a enseñar, espérense, no se adelanten Miren, guáchense Vámonos viendo bien dónde se van a esconder Vengan pa' acá todos juntos Vengan pa' acá, mamá pecho Véngase Aquí es la cocina Vámonos, guáchense La cocina Pues si la conocen, tampoco no creo que me la conozcan Ahí te hay un baño ¿Qué? Y están apagados, los focos no los van a prender, guá? No, no los vamos a prender nosotros A ver Aquí hay un comedor Aquí también se pueden esconder A ver Vamos Vámonos Vámonos Acá Puede ser la sala Aquí También se pueden esconder, yo digo Acá vamos pa' arriba Y la virgencita Bonita Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Acá arriba también se pueden esconder Acá Trucha Espérense, espérense No se adelante Acá hay un cuarto Pero en este cuarto me dijeron que no se Que no se escondan Aquí no Este lo vamos a cerrar Este no se va a poder A ver Acá hay otro Bueno, acá hay un cuarto Ven, véngase Espérense, Willy Espérense Aquí hay un cuarto ¿Está perro? Está más perro loco Miren, aquí hay un cuarto Ahí está el baño, el clóset Vámonos Seguimos Está más perro este Seguimos Este está más perro Acá hay otro cuarto Aquí también se pueden esconder Mira, mira Una computadora Vámonos, vámonos Mira Mira ¿Qué? Todo y de juego Y todo ¿Qué? Vámonos Vámonos Véngase Véngase Aquí está la sala No quiere nadie Para allá Véngase, sígale Para allá también el cuarto Para acá Para acá Para acá hay un baño Sigue, sigue, sigue Camínale, camínale Mi otro cuarto Acá No, no, no Sálvate, loco Camínale El que lo pague Le damos para un coño Así nomás El que lo pague Le damos para un coño Acá Es una red Ignacio Aquí también se puede pagar Si yo ahorita Me voy a pagar todo Pero no sé Se esperen Acá hay otro cuarto Miren, pásenme 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 Al rato Al rato Al rato ¿Qué? No pasa nada Hay otro cuarto aquí Ah, está al ladito Qué gusto está Aquí hay otro cuarto Está perro este cuartito Miren, aquí hay otro cuarto Aquí también se pueden esconder Pues yo digo que ya Ah, no Todavía falta Todavía falta Vamos Miren, los plebes Ya traen máscara y de todo Miren, miren Vámonos Más pechón Vámonos Seguimos, seguimos Todavía falta Para atrás Aquí hay un baño Todavía se pueden esconder allí Miren, todavía falta Para acá, para atrás Aquí también se pueden esconder Ahí plebones Abre, abre ahí Willy Vámonos Para acá también se pueden esconder Mira Todo esto Está grande para acá pleba Está gigante Todo el patio aquí Para allá Tiene una cochera Para acá Se pueden esconder también Aquí también En este cuarto Aquí está perro ¿En el cuarto es qué? Sí, abre Abre para adelante Está en el lado Está en el lado Este A ver pleba Falta todavía este cuarto A ver, abre Willy Abre, abre Prenda el foco Aquí también se pueden esconder Aquí también se pueden esconder Aquí Tiene trofeo Tiene trofeo La avioneta Vamos, mira Aquí también En este bañito Así que Yo pensé que para allá Debió también ¿Para dónde? Para allá Ah, que tal madre Puerta va Miré el rango Para allá Dije De adentro ¿Qué dijiste? Porque estaba así Y miré para allá Dije De adentro El rango Fierre pues Ya vieron toda la casa Ya vieron cómo se pueden esconder Ahora vamos a dar las explicaciones Vénganse para acá Vamos a dar las explicaciones Truches no Te va a dar Como ya vieron Ya vimos el tour Por la casa Así que está algo grandito Tiene varios espacios Para dónde esconderse Ahora vamos a dar las instrucciones Escuchen muy bien la regla Amor Le voy a mandar un saludo A mi compa Yossi Antes de que Digan que la copie Y acá y acá Saludos a mi compa Yossi Y ahí les voy a dar las instrucciones Las instrucciones son Que no os van en equipo Así nomás Se van a esconder uno solo En cada espacio de la casa Y Va a haber un ganador Al que encuentre el último Va a ser el ganador de mil pesos ¿Eh? Sí El que encuentre yo al último Voy a buscar por toda la casa El que encuentre el último Va a ser ganador de mil pesos Así que Truches Espero Se escondan bien Les voy a dar Tres minutos para que se escondan Voy a poner Pero no me explico A ver Segunda vez A ver Primero que nada Ya jugamos los jugos prendidos Los jugos apagados 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 ¿Qué? ¿Vos ten? A ver si los jugos van los jugos prendidos Tres Apagados Cuatro Ni modo Le ganaron apagados Se las tienen que limpar A los jugos prendidos Porque Van a ganar mil pesos Al último que encuentren Así que Vamos a apagar los jugos Y le vamos a poner Tres minutos ¿Para qué? Ay Pues para que gane El mejor Así que no se despeguen Si quieren ver quién Le hago el último Vamos pues Bueno plebones Bueno pues ya le dimos el tour Como ya vieron Así que Pues aquí lo vamos a dejar adentro Nosotros no vamos a salir De la casa afuera Le vamos a dar Tres minutos Voy a poner el cronómetro Allá afuera Para que se escondan Y el último que encuentren Va a ser el ganador De los mil pesos Así que Échenle ganas ¿Están emocionados? Sí Vámonos pues Fuga, fuga Vámonos 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 Aquí andan los plebones Plebada Pues acabo de picar el cronómetro Vamos a poner Tres minutos Allá andan adentro Los plebones Aquí venimos para afuera Porque Para que no digan Que hay Viste donde ellos Se escondieron Y todo Queremos parar Tres minutos Ahorita les grabo Ya que vayan llegando Los tres minutos Y pues No se despeguen Para ver quién gana Este reto de escondidas Vámonos Bueno plebada Pues ya van Casi los tres minutos Así que faltan cinco segundos Así que Vámonos para adentro Como quien dice Y pues Vámonos Acompáñame Yaire Tres minutos Voy a prender el flash Porque está entre Dejamos unas luces prendidas Unas apagadas Para que Porque unos tenían miedo Y unos no Pues Para que esté regular la cosa Para que no sea pareja Así que Pues voy a prender la linterna De mis teléfonos Y A ver que sale Así que Fuga pues Acompáñanos Y a ver que chau Primeramente Vamos a buscar Por toda la casa Así que Bueno A ver plebada Aquí venimos Aquí Para la probabilidad De que haya Si hacen ruido Se van a escoger No hay nada No hay nada Mancha Mancha y piola Sí Al patito Te tiró Lo dejaron abierto Ahí A ver Vamos a ir A ver La neta plebe Soy pulón yo No sé por qué Ando buscando La neta Soy pulón Si encuentro Si encuentro No calculo Que me van a asustar Pero ya Me van a querer asustar Y bueno pues Acompáñenme Acompáñenme Oye ¿Escuchaste? Hay ruido Allá No hay nada 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 Hemos encontrado el primero Estaba atrás el señor de viejo Mirenlo Eh Willy Qué padre Nada Te estás asando Dale una carita a la raza Ni modo Ni modo Valió que eso Pero Ni modo A ver Tú no me tienes que ayudar Tú si miras a alguien No me digas nada A ver Ah Coparito Eh ¿Qué? ¿Este qué? Solito Pues yo me he encontrado un rango Y solito Y son los tres plebada Son las tres Yo me saco a mí Usted salía la chanclona de abajo También ya te había visto No Primero voy a encontrar el rango Y ya lo voy a brincar contigo Porque ya te había visto la chanclona de abajo Bueno Encontramos a los tres que tenían miedo Al otro digo que va a ser más difícil Ay Ay ¿Por qué yo? ¿Qué? Ay ¿Por qué yo? Porque te encontré ¿Qué? Y ya pierdes y te encuentras Arriba No es fácil Pues Usted no se esconde arriba Es que es Willy Es Willy Y si miras a alguien No me digas nada ¿Ok? Es Willy Es Willy Véngase Por atrás de mí Yo voy buscando primero Vente 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 En un tubo Y por la niña No se escondieron A ver Les dije que en aquel cuarto No se escondieron Porque aquí venían para arriba Así que Scrucha, scrucha Vamos a ver ¿Qué choc? Este No Ese no, ese no No Willy Les dije que no se escondieron A ver No hay nada Vente 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 No hagan ruido No hagan ruido Vente 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 Bajo la cama acá Vente Dime No hay nadie Está seco No se mira a nadie Mira ¿Está bien perra? ¿Cuál es el perro? La piscina Ni nada A gusto Ay, a ver, mi hijo lo había visto este baño Está un perro, ¿eh? ¿Mira? ¿Se está bañando? ¿Estoy comparando? Sí, cómo no, cómo no Vamos pues, seguimos Queda Mamá, pecho Queda valente, Cori y el Uyuyuy Así que vamos a ver Se comió bien El Uyuyuy se siguió corriendo y se escondió bien Sí, se escondió machín Y de uno Tú no sabías que por ahí El Uyuyuy se quería esconder abajo Y de uno salió y se fue Corriendo para no sé qué Aquí se había escondido antes Tengo que encontrar a todos Y el último va a ser el ganador, así nomás Y que se lo hizo Vamos a marcar Machis A ver, también buscamos En la cama porque sí se pueden esconder Estos plebeses Me la vi Aquí está Me la vi Y no sé cómo cabía Por, por, por Bueno, seguimos, seguimos La va ¿Cómo se escondería en tu piel? A ver, cabrón A ver No hay nada No hay nada Es perro No hay nada No hay nada No hay nada No, no No lo asiste A ver Vamos a buscar en todos lados Porque Estos plebes son capaces de meterse en todos lados No hay nada No hay nada Aquí ahorita me lo voy con yo Estamos haciendo queso Estamos haciendo queso Tirando las cosas Estamos haciendo queso Tirando las cosas Cierra aquí con perranco Ya lo chingamos Bueno Ahí luego venimos arreglando A mi casa Pero luego vamos a mandar Arreglarlo Porque Puedo no lo voy a entender Y andamos grabando vlog ¿Veas? Vámonos pues Es que para allá me da miedo A mí la neta Bueno, pero bueno Vamos a ver Ahí está Síguete ¿Dónde estará? Es mi pregunta ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Se culón La neta Comenta en los comentarios Si se culón A ver Seguimos 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 Yo miré en la playera ¿Dónde estará? Mira en la playera Y está rayadita Encontramos Señor mamotecho Ni modo Mi hijo Ni modo Tenía calor Tenía calor Tenía calor Tenía calor Le va a dar Por los plebes Dijimos que en este cuarto No se metieran Así que Si alguien está aquí adentro Va a estar descalificado Vamos a checar Fíjense Si alguien está allá adentro Púzquelo No 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 hay nada A ver No hay nada No hay nada No No Bueno Se salvaron ¿Para dónde agarrarían estos plebes? A lo mejor A veces Escucho ruido Y se pueden mover También Cuando nosotros Estamos buscando Otro lado Vamos a seguir buscando Vamos a ver Si nosotros Me tiran otra vez aquí Pues nadie Aquí no hay nadie ¿Por qué? Pues nadie Nadie Pues lo que me está diciendo Va a tener un chico plebes ¿Qué piensan? ¿Dónde se esconderían? A ver Volvemos a este cuarto Porque puede que vuelva uno para acá ¿Qué rumbo? ¿Tienes miedo o qué? Se va solo Y luego viene corriendo Loco Plebada Plebada Pues los plebones Me los traje aquí Porque aquí está Prendió el aire Y tienen calor Así que pues aquí Se van a quedar Para yo buscar Y para que no me den pistas Ni nada Para que esté más perro La neta Lo que es Queda el valente Uyuyuy Y compa corico Así que Trucho Trucho Vamos a ver Quién es el ganador del premio ¿Aquí lo voy a dejar, no? Ajá A ver pues Voy a estar por ustedes Claro, seguimos Seguimos Con miedo Pero sigo Ahí anda chocando el camarógrafo pues A ver Vamos a buscar aquí Porque puede que Como el control no aquí Puede que el tercero Vuelve a buscar algo A ver, a ver aquí ¿Por qué? Puedenlo, creo que ahí A ver A ver people Vamos abajo Porque para arriba Parece que ya no hay nada Venimos Vamos a ver Que hecho Con esta Comenten ahí Pues yo sé que van a ver el video Bueno Pero hasta este minuto Comenten Quién cree que va a ganar El reto Porque la neta está perro A ver No se esconderían para acá Es que acá no dije No sé si está abierta esta puerta Pero aquí no mostré Esta parte de la casa Está cerrada Ah bueno Ah bueno Porque puede que se hagan Aquí yo para acá también Y cuando no se ve Estas perro A ver A ver A ver Es aquí No se ve nada Así nomás No se ve nada A ver Salgan Se andan aquí Cabroncitos Salgan Se andan aquí Aquí les dijimos Que no se metieran Porque puede haber animales Que no creo que estén ahí Bueno Vamos para atrás otra vez Nos vemos Miren Le voy a mostrar un mensaje Voy a echarse el nombre El Cori Lo que me puso ¿Quiénes faltan? Guállense nomás El Cori Me puso eso El cabrón Andrá escondido Y le pone Ey ¿Quiénes faltan? A lo mejor Hoy A lo mejor Hoy ¿Escuchaste el ruido de dentro? Yo también escuché Dejame andar uno A lo mejor Piense el Cori Que ya ganó Por eso dice ¿Quiénes faltan? Este video no es nada Actuado Pueba la neta El chile Como son las cosas A nosotros no nos gusta Grabar el video Actuado Y pues Porque luego me comentan Ahí que Ay no actuaron Y que no sé Que puede ganar a él Que no sé Nosotros grabamos Ustedes nos conocen Desde siempre Hemos grabado videos reales Todo es natural Y pues A como fluir las cosas Vamos Bueno Vamos a ver ¿No será que las empresas Allá arriba Están haciendo ruido? Bueno La gente va a escuchar ruido No sé qué Qué pedo Ok Una chibulita Una chibulita A ver Vamos a ver Vamos a parar para atrás Otra vez Vamos a parar para atrás Hombre La neta se me están haciendo Batalla Estuve Pensé que ir En caliente Lo iba a encontrar Yo pensé que el caliente Es el caliente Yo pensé que el caliente Pero vean ¿Qué tira güey? Este tampoco Lo mostré Plevado Aquí puede estar uno Este tampoco Lo mostré Pues Ya me he dicho No pues si no Lo mostré Pues no está Es un baño No hay baño Vamos a cerrar Ahí está A ver Ahí arriba Tampoco dije Pero puede que Se hayan subido Vamos a checar La neta Tampoco dije Varios lugares Pero puede que Se hayan Aquí yo también Puedo seguir ¿Me escuchaste? La neta güey Me va a mirar A ver A ver Pues nada 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 Perdón Me está sacando De dónde A mí Lo plebe Güey ¿Cómo que No lo voy a encontrar Ellos tres? Bueno A dos Y al otro Que quede Pues ya le voy a decir Sal Ya ganaste ¿A dónde Me falta Nada más? ¿Dónde está? Allá arriba También pueden Que estén Pues Allá Por las escaleras Esas Porque Dijimos No sé Pues no dijimos Que estaba Eso también Es escondite Pero vamos A ver Para checar Por qué choc Ya Mira Esto es vida La neta güey Ah Qué gusto Está aquí Güey La terraza Aquí No hay nadie ¿Qué qué Güey? Mira aquí Mami Aquí Una bodega Dije Si se cambió Aquí Qué Aliente La neta Me fue tan Me fue tan Dónde Pero aquí No hay entrada Segundo Por aquí Se ve Es el gym ¿Verdad? Pero Se ve Entrada Ya no puedo yo Ya está Bien Ocupo Encontrar Dos Para que Haga un Ganador Es lo que Ocupo Escuchaste Oye Escucharon Otra vez Otra vez Otra vez Se me Cargó Un teléfono Donde trajo Prendí Un flash Otra vez Tres Tres Otra vez A no Tres Un Tres 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 Pero a ver, dígame ¿dónde puedo? bueno, dígame ¿dónde puedo encontrar esto? ¿la meta? ya para que hume la cabeza y busque por todos lados, según yo y nada, nada estamos pariendo otra vez a lo mejor andan jugando conmigo de que, me voy por un lugar se esconden ellos ahí, ocupo de ralos donde se cambien de lugar, yo creo y tengo que encontrar alguna perdida en esta o dos para que haya un ganador a ver acá, ya me acordé acá en mi balcón no me metí ahí puede que haya alguna ¿qué? ¿qué le estoy diciendo? no, no había checado esto yo teclavito ah, mira güey no mames, güey, ¿dónde estaba? no mames, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba parado, güey? ¿dónde estaba parado, güey? eh, güey, si no me encontraba, le digo si le salgan para afuera y fíjense para arriba, güey chale, güey ¿neta? ¿ya no iba a decir dónde estaba? sí, pues te mandé un mensaje ¿quiénes faltan, pues? eh, ahí está para que no digan que he hecho mentiras encontramos al corico a ver en el otro lado bueno, pues aquí no creo que se pueda apenas que trae la clave a volar el mono no se puede vámonos bien, güey, esto te batallé, güey batallé bueno, pues los finalistas son Valente y uy, uy, uy crucha, crucha vamos a cerrar aquí porque bueno, no creo que hay más hay aquí a ver, aquí atrás no hay nadie no hay nadie no hay nadie bueno, pues los dos finalistas uy, uy, uy y valenteando, luna así que no se despeguen porque el planeta se está poniendo perro he batallado bastante para encontrarlos ya, güey, uy, uy, uy ¿qué? no digan pista no me digan nada ¿de dónde se escondió? yo sí se escondió perro ¿se escondió perro? no, chingo no digan nada no digan pista vamos a salir ahí, ¿de dónde está? ¿de dónde estaba? allá atrás plebada, plebada pues aquí venimos a traer al Cori a la cárcel como quien dice la cárcel aquí venimos a traerlo al refugio dice Juanma apole ser ratas apole ser ratas dice el viejo bueno, pues aquí estando aquí yo creo que aquí puede haber a alguien también que aquí mero y que los plebos le están echando la mano aquí hay otro balcón ¿hay balcón aquí también? sí, güey pero no es igual que el que él no, aquí no hay nadie no es igual que el que él aquí no hay nadie los finalistas plebada es el valente y el yuyuy así que para pegarnos el tiro a buscar ay, pa' oír ay, me voy a meter yo le voy a meter a buscar, a buscar los perros que los plebos no me están dando pistas y yo me las estoy ripando solo voy a encontrar tiene nada tiene nada ay, no ¿quién ni la gana? está bueno el suspenso plebado parece que estoy estoy repitiendo otra vez donde mío porque hay recorrido a la casa como les digo puede que esté jugando conmigo de que como ven para allá ellos vienen para acá así a ver a ver manches nada voy a abrir aquí y voy a gritar si está alguien aquí está descalificado porque puede que no hayan entendido que aquí no se metieran y pues a ver plebada si hay alguien aquí en este cuarto en este cuarto es de rositas es de mujer no salga que diga perdón salga que está descalificado ya había salido debajo ya buscamos allá arriba en el cuarto nadie salió aquí pero aquí se cocen de calor no plegan se cocen hombre aquí no aguantan si así buscamos con calor ahora ahí metidos están jugando con nosotros están jugando con nosotros por una vuelta hoy no fue la empleada de agua me paniqué aquí no busco de miedo no hubiera visto este miedo de tu rumbo a tu madre hoy no voy a dar nuestro plebio sea posible que lo de Yuji lo valente estará de madre de perro escondido o qué porque no está mucha caiga hijo tú me caigo aquí ya no suba anda bien yo veo ya me baño no suba no suba o ya no suba la 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 de arriba y escuché el ruido cuando entro a ese cuarto siento miedo es una batalla buscar esos pies porque la neta son muy perros para esconderse también tomé las partes para lo dejo no se ve nada también eso está tuyo people, la neta se chacarán si están bien aquí salgan ahí no vale no se ve no se ve no se ve no se ve para arriba volvamos para arriba la neta las baldas han escondido ocupamos y tenemos en cuanto a ver volvemos entre no aquí volvemos No hay cosas arriba De poder esconder también Estos cabrones plebán Es un calorón Pero bueno, aquí venimos rifándonos Por ustedes Y por todos nuestros seguidores Los queremos mucho Y pues les quiero dar las gracias Por todo lo que nos ha dado Aquí no se puede esconder arriba Ya devuelvo Abajo de la cama ¿Cómo va a caber alguien aquí? Yo creo que digo yo Aquí no me han metido ¿A qué me llamo? ¿Escuchaste un raro en el fondo? ¿Escucharon un clave aquí en tu clave? ¿Aquí también taparon? Y sí, aquí también tocaron ¿Una pared? No me den pistas pues Porque la verdad es que siempre yo estoy dando ¿Y esta güey? El güey No había pistas Y ahorita se mueve el pelicho ese El muñeco estaba de las dos manos Bueno, esta me voy a abrir Me pegó todo Me asustan ¡Ay! ¡Ay! ¡Nadie mueve! ¡Yo veía la que era hasta otra vez! ¡Tongo la boca! Áganse para allá No me den pistas No se puede Toma Uy, ya chingando la otra vez No se puede 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 por la calor que tengo Bueno Pues yo creo que vamos a repartir A ver ¿Qué dicen ustedes? ¿Repartimos el dinero? ¿En los dos que quedan? Sí Ok, un ganador La neta Un ganador No No Yo creo que los dos ¿Los dos? Sí, por casa Pero vamos a buscarlos a nosotros también Sí Nosotros no sabemos dónde están Es cierto Ninguno de los dos Bueno, yo sí sabía Pero ya se escondió por otro lado Yo también ¿Qué dice la people? ¿Repartimos? Yo digo que es un ganador Un ganador Un ganador Y le dije, eh, vamos Para otro lado Todo Yo fui para la terraza Con la gente se quedó al mismo cuarto Y se fue para otro lado Ay, ¿cómo vas a ver si estamos todos aquí? Pues yo no sé ¿Eh? No, pues te lo juro que no son Por algo, güey Hay una señal ahí En ese Que no quiere abrir No hay nada No hay nada, güey Ya buscamos nosotros también Ya, ya buscamos nosotros ¿Qué? Le buscamos, güey No manqué el mapeño Que se le puse una patada Por algo no quiere No, este no quiere abrir Se tragó No, por aquí, por aquí Se tragó Hace lo mejor este, güey Vamos a meter la cabeza Poncho Por acá Mira Ay, chiquititis Quédate aquí Ya hay otro uno A ver Salga, 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 salga Salga, salga ¿Qué, compadre? ¿Qué, compadre? Mire ¿Dónde está mi compadre, güey? ¿Qué, compadre? ¿Vieron cómo me están verbiando? ¿Qué les dije? ¿Van que buscamos todos ahí? Espérate, no se salga No se salga No, espérate No, espérate Busqué aquí Dije Busqué ahí Y no No puedo abrir Y aquí también busqué Verga, güey Se escondió De volar No puedes abrir, güey Te va, pues no puedo abrir La neta Espérate, espérate Ahí sacamos La neta, abrí este Primero Se tragó Aquí no creo que se meta nadie Porque hay un chorro de cosas Se metió entre las cosas Le valió queso Acá se trabó también Y dije Por algo se trabó aquí Abrí Nomás le miré la pura leñita aquí Sí, por eso Por eso Bueno Vamos a ver Dónde Porque yo también busqué ahí Sí, pues Yo también busqué, güey Hombre, tabú Vamos a gritarle al valente Porque él fue el ganador Así que Espérense Yo le voy a gritar Le voy a gritar Le vamos a gritar al valente Que no vayan y busquen Que no salga Le voy ahorita yo Valente, sal Dinos dónde estás Y ya vamos a ir Para mostrarles Dónde estaba escondido Y vean Cuál fue Con el lugar Que ganó Dónde está escondido Valente Dinos dónde estás En la cama Yo también Vérense No digan Nos vamos a ir para allá Venga para acá En la cama Me estoy asando Me estoy asando ¿En qué cama, güey? En esta, güey No manches, plebada Sal, sal, sal No manches, guache Mira, güey Mira, güey Viene quien ganó Yo, ya sé Alul viejo Escuchaba para acá Eh, güey Va que se movían Y se cambiaban de lugar Porque yo también busqué allá abajo No, güey Pero mira Era cuando tú bajaste aquí Estábamos nosotros allá Y ya se fueron para allá Y nosotros Amor, plebamos No, ya me fui Me fui a buscar ¿De qué le dije Que se estuvieron moviendo? Sí, güey Mira, gana No, güey Rebetta Tuvo perro en video No, güey No, pues es un... Plebada, pues como ya vieron La neta, nos divertimos un chorro ¿Cómo le pasaron, la neta? ¿Qué? ¿Le gustó? Sí La neta, sube y sube ¿Eh? No hay agua Ahorita vamos a tomar allá abajo Era el pedacito que estaba muy tan empapado, güey Pues que estaba haciendo calor Mira, así así, cole Aquí también Y hace una borrón No hay agua Y pues la neta, nos divertimos un chorro Ahorita vamos a llegar al banco A sacar el dinero de Valente Y se lo vamos a entregar Antes de que se termine el video Porque todo esto es normal, natural Y pues nosotros sí cumplimos todo el chorro Así que... ¿Se divirtieron? Sí Bueno, ahorita le entregamos el premio a Valente ¿Quieres más videos de estos? Sí Sí Pero no, no estamos abandonados Mami No, estamos perro aquí En la casa abandonada Si por si me da miedo a mí Ahora me ha quedado en una casa abandonada Cada rato me andamos Arrumando las patas Bueno, les repetimos Tenemos una sorpresa con mi compo Yuyuy Para que estén pendientes Le vamos a echar más chido la mano al viejo Y pues ya saben que estamos chingadosos con mi viejo Va, los apoyamos más chidos a los Yuyuy Sí Así que saludos para toda la raza Y en la siguiente toma Le vamos a estar entregando el dinero a mi compa Valente Vámonos Bueno, plebada Pues aquí estamos afuera del banco Acabamos de retirar mil pezones Aquí están Mil pezones Mil pelucholares Se lo hacemos a entrega A mi compa Valente Un aplauso al viejón La neta bien rifada Todos aplaudiéndole al viejo, por favor Ahí le va, compadre A ver, ¿qué? Dígale a la people ¿Qué va a hacer con ellos? No sé ¿No sabe? Bueno Pues el viejo Pero ya haga algo perro Y pues Muchas gracias por todo el apoyo Este fue todo el video por hoy Espero que se hayan divertido Y les haya gustado Si quieren más videos de estos Dejen mis comentarios Y pues puro para adelante Vámonos Nos vemos a la próxima Vámonos ¡Fúru tarjetas! ¡Fúru tarjetas! ¡Fúru Tarjetas! ¡A Ar吸 continuation!